Hola, bienvenidos. Estoy aquí junto con Radio Maro a dar el puntapié inicial a este programa que se llama Proyecto B. ¿En qué va a consistir este programa? En específico vamos a revisar películas de clase B o algún otro estreno que va saliendo a la luz y vamos a dar algunos datos duros y vamos a hablar sobre nuestras impresiones al momento de ver la película. Ya sea la película de por sí o trailers, etc. Junto con mi amigo Radio Maro vamos a hacer este proyecto y voy a comenzar con el saludo. ¿Cómo ha estado Radio Maro? Estoy un poquito resfriado. Ayer me tocó grabar una cosa en la noche con un dron y estoy súper resfriado, pero no resfriado aquí cerca de los sectores, no resfriado de COVID, sino resfriado. Resfriado, porque todavía siento el sabor y todo lo demás. Oye, hoy día lo importante es que usted que está en casa tenga la oportunidad de anotar las películas que vamos a recomendar, porque la mayoría de estas mismas se encuentran en plataformas de descarga o derechamente se encuentran en YouTube, entonces aproveche la instancia de ponerse cómodo, si no vio o puede ser una guía, acá nosotros le vamos a dar nuestras opiniones, más que nada, para que puedan disfrutar en este acto de amor que se llama Recomendar Películas. Ok, si tal como dice Radio Maro, este proyecto se va a hacer de una forma de fanático, de modo de vista que nosotros somos fanáticos, ya no somos especialistas, no somos cineastas, ni hemos hecho películas, ni tampoco vamos a estar dando notas o de alguna forma categorías, sino que vamos a hablar como meros fanáticos nomás, ya. ¿Por qué? ¿Por qué fanáticos? Porque más allá de estar diciendo ya las partes técnicas, pucha, las partes técnicas se van a ver muy por encima. ¿Te fijas? Porque yo cuando comencé con esto de ver películas gore, películas clase B, ya era como desde los ocho años, eso ya lo he hablado en algunos podcasts, ocho, nueve años, cuando iba a los videoclubes y me arrendaba películas clase B, que en ese tiempo eran clase B, que no salían en el estreno, y pucha, yo las veía y de alguna forma me hacían vibrar mucho. Bueno, una de las primeras películas que vi, y me la prohibieron por la primera escena, fue Matanza en Texas, la dos, la segunda parte. Buenísima. O sea, Matanza en Texas, como llegó acá en Chile, como la gran masacre. Y entonces uno ve la carátula, la gran masacre, aparece Leatherface, ya, junto con su familia alrededor, pero siempre Leatherface con un semblante, con el semblante protagonista, y con una gran motosierra. Y abajo en la, y abajo en el título de la película, la gran masacre, parte 2. Yo vi esa película, yo vi así. ¿Sabéis lo que me pasa con esas películas? Y todo ese periodo del VHS. Ya, cuente. A mí me pasan dos cosas, a mí me encanta ese periodo porque ahora, hoy en día es muy sencillo, cuando tú ponés, descargáis de donde sea, veís en Netflix, están todos muy instantáneos. Entonces, repapa encontrar algo. Entonces, antes teníais que caminar, ir a dos, tres, cuatro videoclubs si queríais ver una película de estreno, o si queríais ver algo distinto. Entonces, era, 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 era tan distinto, era tan romántico, bueno, a la larga. ¿Cachai? Sí, vos. Y el asunto del videoclub, tú sabes que aquí en Chile hay un catástrofe, y esto es una información real, en Santiago Metropolitana exactamente, existen aún dos videoclubs, dos. Dos videoclubs. Uno que está en Independencia, uno que está cerca de Zapadores, Persa Zapadores, y otro que está en Ñuñoa, que arrienda solamente DVDs. Ah, ya, importante eso. Que son personas que se quedaron con el rubro, que son ya ancianas, entre comillas, que no cambiaron su, su, su modelo de negocio, y que a punta de goteo igual siguen manteniendo el negocio, y, y también yo creo que debe ser un poco de romanticismo. Hasta hace re poco también había uno en Santiago Centro. Eh, también, pero eso de arrendar, se fue diluyendo con el tiempo, porque ya ahora es muy papa descargar cosas. O muy papa ver, ver catálogo. No sé, no sé. Bueno, ya, hablando del Letterface, o hablando más de las películas de cine B, yo llegué a las traumatones, o llegué a todas estas películas a base de, maldita sea, el segmento del Pera Cuadra, Rumpi y Salfate. O cualquiera, sí, o cualquiera. Entonces, eh, ahí yo tengole como que fue la primera escuela de, oye, quiero ver esta weá porque estos weones están pasando la raja viendo esto. No sé qué te pasa a ti. Bueno, lo principal, eh, tal como tú dices, la escuela, la escuela de todos nosotros, todos fanáticos, eh, eh, da el, ¿cómo te puedo decir?, la partida desde personas que han hecho comentarios de película, ¿ya? Bueno, o sea, siempre como personas como nosotros nos gusta la informalidad, la informalidad del maldita sea, fue un gran aporte. Fija, yo lo vi en el momento del Rincón Maldito, y el Rincón Maldito fue una de las informalidades más grandes de la que yo he vivido desde mi época de escolar. Entonces, ahí yo me guié y fue, ¿cómo te puedo decir?, un incentivo a buscar películas que, de alguna forma, lo recomendaban, pero yo no tenía acceso. Yo no tenía acceso, porque en ese tiempo no existía internet, así que tenía que ir a videoclub. Pero a mí, generalmente, los videoclub, eh, personalmente, para arrendar películas taquilleras, está bien, pero cine de clase B, tan B, así, tan complicado de, como Lucho Fulci, por ejemplo, o Peter Jackson, en el caso de Brian Dead, o Mal Gusto, yo tenía que ir a tiendas especializadas, entonces, yo juntaba plata, juntaba plata del pasaje que me daban, 500 pesos para pasaje, y comprar algo, yo me iba caminando para el colegio, y para, pucha, para ir a tiendas especializadas, conseguir películas. Entonces, una vez dije ya, fui al Portal Lion, y fui al Gold Store del Pera Cuadra, ahí, personalmente, hablé con el Pera Cuadra, y me recomendó unas películas, ya, la película que compré ahí fue El Día de la Muerte, en VHS, grabado del DVD, El Día de la Muerte, o El Día de los Muertos. El Día de los Muertos, sí. Sí, El Día de los Muertos. Buena película, también fue el Mr. Feebles, no, 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 el VHS creo que lo compré en el Punto Reflex. No, El Día de los Muertos, sí, porque la plata me alcanzaba solamente para una sola película. Ahí lo compré, y fui al tiro, llegué a la casa, lo puse en mi VHS, y como está grabado de DVD, fue una de las cosas, pucha, uno de los gustos que te dejan romántico, la parte romántica, de darte el esfuerzo de ir a una parte a conseguirlo, hasta que al fin lo adquieres, y después verlo, fue una de las cosas más satisfactorias. Además, tú eres de la quinta región, entonces la weá es más difícil aún, un viaje de dos horas, otra hora, si tení mala weá, ir a Santiago Centro por evidencia. A mí hay una weá que envidia del pera, o del salfate, es que ellos vivieron de la weá. ¿Y a qué me refiero a vivir de la weá? Que pudieron vender lo que ellos veían. ¿Tú qué chico es lo importante de esa weá? Onda, tú veis un, es como, en Chile falta cultura, siempre lo hemos dicho, una de las típicas weás que hablamos de que aquí en Chile no hay cultura, por ejemplo, si te has dado la vuelta en la Argentina, la cultura está desde los cinco años. Van al teatro, saben de cine nacional, tienen una cachada de actores, la raja, tienen películas diferenciadas, saben de arte. pero en Chile no teníamos, no tenemos eso, pero no lo tenemos, no es porque no, porque no lo tenemos nomás, porque ahora no hay ninguna excusa para no tenerla, ¿cachai? Entonces, yo me acuerdo que el pera cuadra, cuando fui al punto reflex, no me acuerdo, o el Japanimation, yo me acuerdo del Japanimation, más que nada, porque yo soy súper otaku, yo creo que el Japanimation, súper otaku, entonces, en el Japanimation, yo iba y decía, ¿sabes qué? necesito ver algo nuevo, puta, ¿sabes qué? yo te recomiendo que no partáis con algo nuevo, me dijo, parte con lo clásico, le compraba 4 o 5 VHS, en el Japanimation, y me iba, piola, la atención súper personalizada, de por sí, pero también había un, el atado que a mí me molestaba, es que, eran como group, eran como, era como una hueá tan sectaria, que no todo el mundo, podía llegar y comprar, en el Japanimation, entonces, onda, si no sabía, en qué hueá estaría comprando, no te iban a ayudar, ni pico, o alguna vez fue así, pero después cambiaron, como su actitud, y se dieron cuenta, que la gente se alejaba, de esa hueá, bueno, la hueá es que, en ese entonces, vi, caleta de anime, vi Akira antes que todo, hueón, vi Dragon Ball GT, antes que todo, hueón, vi Dragon Ball Z, Dragon Ball, pero también, por la ansiedad, que necesitaba ver las películas, de Dragon Ball, y toda la hueá, una cosa, perfectar, hueón, caleta de anime, bueno, caleta de anime, y bacán, de los 90, y la hueá, que yo, yo recuerdo, que era como, los fin de mes, como yo no trabajaba, y era adolescente todavía, ahora niño, y juntaba toda la plata, toda la plata que llegaba, de mis colaciones, mi mamá me pasaba como, una luca, una luca y media, entonces juntaba toda esa plata, toda esa plata, hacía como un saco de plata, juntaba plata como, dos, tres meses seguido, y me compraba, cuatro, cinco VHS, de un viaje, de un viaje, y me los comía, y esa es la otra hueá, que los VHS, me los comía, al toque, como, entonces, la nostalgia, de ir, a buscar una hueá, ahora, cuando llega internet, no te digo que sea, porque a mí, el internet, no me llegó en los 90, como tal, 96, 97, 98, hasta el 2000, recién pude tener un internet, entonces, era distinto, porque, ¿qué iba a descargar? Bueno, en un BSD, que se te veía como el hoyo, en los DVD, ¿cachai? Sí, entonces, era, era re entretenido, y, y por los traumatones, y por el, por el, el cine B, yo veía a Caleta, en Chilevisión, y de hecho, grababa a Caleta, película en Chilevisión, y Chile, Chilevisión, fue otro, fue otra factoría, de, fanáticos, de, iguales que vivían, en ese tiempo, el cine B, sí, también, igual que tú, Rayo Maro, también, vi, hartas películas, cine B, otros de, que trataron de, de imitar la fórmula, de Viernes 13, o de Halloween, ya, como, por ejemplo, una, una película, que trataba de las vacaciones, bueno, eso lo vamos a hablar, vamos a hablar más adelante, más, como es mi sangriento, Valentín, creo que, se llama, no sé, un compadre, que en, que en San Valentín, hizo una, hizo una fiesta, y de repente, empezó a matar a, apareció un asesino, a matar a todos los compadres, bueno, eran, eran historias que, que se exageraba, en lo, en lo bizarro, también, otro que, la otra vez, conversamos contigo, Radio Mara, te acuerdas, cuando, nos acordábamos del, Horror Vision, creo, Terror Vision, que está completo en YouTube, onda, vayan a darse una vuelta, en YouTube, Terror Vision, es otra, otra cosa, es trafalaria, del, del cine B, que en algún momento, también lo, lo pensamos, cubrir, ¿sabes qué me pasa hoy en día, también con la actualidad? Eh, es que hoy día, no hay cine B, bueno, porque, los programas de edición, y toda la web, hace que la gente, pueda hacer películas a la raja, entonces, si hay cine B, ejemplo, ponte tú, ¿cómo se llama esta weá, de los cardúmenes, charnido, charnido, esa weá, esa weá, es full cine B, weá, pero, son películas, con un presupuesto, súper menor, ¿cachai? Pero, las gráficas, que tienen, weón, y los equipos, que hacen, no, no tienen esa weá, de la maqueta, de los sesos, reventar, de toda esa, de toda esa mierda, que se ha perdido, weón, se perdió, literalmente, yo siento que ya no, ya no es tan latente, como antes, porque antes era todo más, más como se llama, más artesanar, más amateur, me encanta esa weá, el amateurismo. Sí, bueno, parte de las películas, amateur, posiblemente, no son, no es que, no es que, no, 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 no salga, es que el problema, es que es menos conocido, entonces, claro, con el tiempo, nos vamos, fucha, por ejemplo, una de la, un extremo bien, bien, un extremo bien potente, se podría decir, hasta que, de lo que ha tomado, las cosas raras, en hacer películas, por ejemplo, hay un director, de Estados Unidos, creo que, que se llama, Lucifer Valentín, Lucifer Valentín, o sea, imagínate, Lucifer Valent, lanzó, una tetralogía, ya, entonces, eso, bueno, a lo mejor, lo voy a hablar, pero, desde que se muestren, las imágenes, de esas películas, posiblemente, no, esté muy censurado, imagínate, parte de las críticas, dice que, bueno, si usted quiere ver una película, con un guión, con un mal guión, ya, y, que, simplemente, no, no, simplemente, el asco es lo máximo, por favor, no vea, no lo, no lo recomiendo que lo vea, fija, entonces, han habido extremos, ahora, que, no son conocidos, ya, no son conocidos, otro también, fue, las películas, la saga de Guinea Pig, ya, son unas películas, clase B, que en Japón, hicieron, hicieron, conmoción, porque todos pensaban que, bueno, era una, primero, una película, SNAP, ya, de, de formato SNAP, muchas, muchas, expliquemos a la gente, que nos gacha, que es, es el SNAP, para que, la gente sepa que es, ya, para que tengan una idea, con un ejemplo, no lo voy a definir, SNAP, básicamente, son películas, caseras, ya, grabadas, en una cámara, de, bien bajo presupuesto, en donde se muestran, cosas, explícitas, ya, muerte explícita, en una película, SNAP, ya, o sea, una persona amarrada, donde aparece un narco, y te, y te corta, y te degolla, es una, un film SNAP. Ahora, se dice, y se cruza, entre la línea, que pueden ser, eh, cadáveres reales, personas, muertas reales, entonces, se juega con eso, wea. Ahora, sí, pues, se juega mucho. Ahora, si es que es, o no, quedará en la imaginación, y en el delito, que haya cometido el director, ¿no? Tivo, por ejemplo, en el caso de la saga de Guinea Pig, eh, como te dije, con moción, eh, hubo en el pueblo, en el país de Japón, porque sale una película de una muerte real, supuestamente, ya, entonces, ya estaban estudiando, tomar, eh, un proceso formal, en contra del director, hasta que finalmente, tuvo que lanzar un video, o, bueno, o sea, ya, la primera película, que se llama, La flor de sangre y carne, tuvo que lanzar otro video, en donde explicaba, que todo lo que se muestra, en la cinta, era, era, simple efectos especiales, ¿no? Entonces, parte de la genialidad de Japón, muestra, los efectos especiales, lo verígico, que puede, que uno, que puede lograr ser, que puede ser, fija, igual, entonces, hay uno, sí, entonces, está muy bien hecho, muy bien hecho, abajo, presupuesto, y con una, con un arte manual, espléndido, espléndido, pero, vamos a, vamos a lo nuestro, porque, ya, de por sí, hoy día, vamos a revisar, qué película, ya, bien, hoy día, vamos a revisar, la película, Brinded, ya, tiene nombre alternativo, esta película, como, Dead Alive, ya, en España, Brinded, aparte, tiene una oración, sí, Brinded, dos puntos, tu madre se ha comido a mi perro, y, como ha llegado acá en Chile, se llama, Muertos de Miedo, Muertos de Miedo, ya, es una película, de terror comedia, ya, y tuvo un presupuesto, de tres millones de dólares, o sea, es mucha plata, para una película, de la línea GOR, y fue dirigido, por Peter Jackson, ya, Peter Jackson, el, el director, de la película, King Kong, también, el señor del anillo, ya, y las películas, antecesoras, a Brinded, fue Mal Gusto, y la que fue, posterior a Brinded, fue, Mr. Feebles, ya, esta película, fue considerada, una de las más sangrientas, de la historia, ya, el reparto, voy a hablar sobre, los, 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 la parte, los personajes principales, del reparto, primero, Timothy Balme, ya, él, interpreta a Lionel, ya, Lionel, Diana, Diana Peñalver, Peñalver, sí, interpreta a Paquita María Sánchez, ya, es una española, ahí, ahí, lo van a poder ver, y, los enemigos de la película, o los antagonistas, Elizabeth Moody, ya, que, hace de la madre de Lionel, ya, Ian Watkins, que es el famoso, y, descarado, tío Les, ya, eh, bueno, la trama de la película, eh, es de, básicamente, de, un, un grupo de personas, que van a Sumatra, ya, y, están llevando, bueno, llevan, a un lado, así, al hombro, un, una especie de criatura rara, que es una especie de mono rata, ya, una especie de mono rata, y, a medida que van, eh, van viajando, son interceptados, por, por un grupo de tribus indígenas, de ahí, y, pucha, ya, en su, en su lengua natal, le dicen, ya, no se lleven, no se pueden llevar esa criatura, porque va, va a llevar, el apocalipsio, la desgracia, la desgracia, en su tierra, entonces, eh, mediante el descuido, del, de la persona, que van cargando, uno cae, y de repente, el mono rata, al tiro, le muerde, muerde la muñeca, entonces, ahí aparece, la frase, se podría decir, singaia, 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 una persona infectada, es un singaia, entonces, no, no hay otra cura, más que, amputarle la mano, entonces, lo primero que uno puede ver, en la película, eh, la primera parte, cuando le cortan la mano, y a medida que se van llevando, van arrancando, de los, de los indígenas, hasta que finalmente, el mono rata, creo que al, al, al cazador, lo muerde acá, eh, singaia, singaia, entonces, no queda más que, cortarle la cabeza, y ahí, comienza, con ese baño, de sangre animado, dice, Bright Death, y uno, universalmente, Bright Death, ahí está, la palabra, eh, a ver, eh, yo, yo voy a, voy a, al tiro, dejar mi, mis comentarios, mi, mi, mi forma de ver la película, yo llegué a esa película, esa recomendación, por maldita sea, literalmente, eh, Peter Jackson, eh, para muchos, puede ser un gran director, de películas, pero antes de eso, se dedicó a hacer una cachá, de películas de gore, una cachá, no es, no es fortuito, tiene un montonar de películas, un centenar de películas, de gore, que son, una tras otra, divertidas, ¿por qué? Porque a este viejo le gusta la comedia, y un poco la comedia cochina, entonces, eh, ahí, muy divertida, muy divertida, en ese sentido. Pero, lo, lo principal, lo principal, es que Peter Jackson, no solamente, hacía películas cochinas, o comedia, es que, es que eran, bien hechas, pues eran películas, bien hechas, con una buena trama, entonces, cuando uno, por ejemplo, ve Bright Dead, se ve que hay una trama, o sea, bueno, Lionel vive, de alguna forma, oprimido por su madre, ya es una, hay que decir que su madre, una mujer que manipula, manipula el medio, ¿no? Entonces, su mayor, su mayor, se podría decir, su mayor instrumento, el hijo. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Que, en una, en una parte de la película, al principio, conoce a Paquita, ya, que es, eh, Diana Peñalver, a Paquita. Bueno, al momento de encontrarse, hay que decir que, el amor no fue instantáneo, ya, esa es una de las cosas que me dio, como que, lo vi, me llamó la atención, no fue un amor instantáneo, sino que, fue debido a que la, 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 la tía de Paquita, había hecho una predicción, o sea, era bruja, entonces, mediante un, mediante, las cartas, y por la, por la lógica de suerte, que ella, que ella opera, eh, ve que, eh, a futuro, va a encontrar el amor, te fijas, pero el amor, va, hay una señal, o sea, va a decir que hay una señal, o sea, y forma una especie de, una espada, ya, que va envolviendo, que, bueno, que va atravesando un arco, ya, y, bueno, y esa espada va como formando una cruz, una cosa así, una geometría rara, como una cruz que va atravesando un arco, ese va a ser la insignia, o el símbolo que, que va, que, que dice que Paquita encontró el amor de su vida, ya, sin embargo, la madre, eh, no, la madre, la tía, la tía, en las cartas, por casualidad, aparece, algo que dice, opresión, te fijas, opresión, y Paquita dice, Paquita como que no, no, no se alcanza a dar cuenta, y la, 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 su tía, la bruja, la, la esconde, bueno, no sé si es tía o madre, no sé, no, no me acuerdo mucho, ya, y en base a eso, eh, Paquita va, 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 va haciendo unas pequeñas conjeturas, diciendo, esta es lo mejor, el amor de mi vida, ¿cachai? hasta que finalmente aparece una persona que, que es tímida, ya, es tímida, va, o sea, visiblemente es tímida por la opresión que le da a su madre, y ella le da rabia, o sea, lo, 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 de alguna forma, lo, lo atiende, pero con rabia, porque percibe esa, percibe ese, ese sentimiento opresor, tan, tan loser, y en el momento hay un accidente, ya, y de repente el accidente forma, forma la cruz que atraviesa el arco, ya, un arco, y ahí Paquita dice, oh, la señal se hizo realidad, y ahí, por, por, por arte de magia, se enamora de Lionel, ya, que el personaje tímido de la película, y posteriormente el héroe de Nueva Zelanda, ya, la película está, bueno, hay que, cabe resaltar que está ambientada en Nueva Zelanda en los años 50, ya, y, bueno, y aparte, en la historia, la pareja tiene que pasar un montón de problemas, ya, Paquita, es la, hace de que la madre se altere, cuando ya sospecha de que Lionel está teniendo un romance, entonces empieza a manipular a, a su hijo, por ejemplo, en la típica escena del, del, del zoológico, en donde el Lionel, va en una cita con Paquita, te fijas, y de repente la, la madre empieza a, a mirar, pues, a mirar ahí, en el zoológico, qué está haciendo su hijo, porque lo, lo nota medio raro, y de repente por un accidente, por un accidente, y justamente cae, en la jaula, donde está, encarcelado, el mono rata, el mono rata de Sumatra, y, el, mono, tiende a atacar, digo, no tiende, sino que, básicamente, ataca, ataca, la madre de Lionel, y la muerde en el brazo, y ahí, la, la abuela tiene el zingaya, ya, entonces, ahí es como la tensión, de a poco, se va generando en la película, cuando por fin la madre, adquiere el zingaya, entonces, ahí aparece un montón de situaciones, un poco ridículas, y grotescas, uno lo va viendo, y encuentra genial, encuentra genial. Vamos a las conclusiones, de la película, voy a partir yo, diciendo que es una película, que si tienen que ver, es un cague de risa, no por lo, a mí me da mucha risa, el goreo, siempre me ha dado mucha risa, las películas de clase B, porque, claramente, hay caletas de presupuesto, que se hace, desprolijidad, pero, sin querer, queriendo, entonces, de repente, veía, a esta rata, morder un hueón, y veía sangre, y veía que, la sangre sale, como de un tarro, y, y tú, cachai, que es un tarro, pero también te inversía, en este engaño, y decir, chucha, qué buena película, weón, qué buena película, y, y yo quería contar, así, después que, que lo recomendaran, y hablar en maldita sea, eh, yo me compré, eh, el VHS, que estaba más censurado, que la chucha, weón, nada, ya, me tocó uno, que era, eh, así como, que tenía las escenas de la sangre, y de gore, súper censurada, que los, que, bueno, claro, en ese entonces, había, el Consejo Nacional de Televisión, eh, a las, a las distribuidoras de VHS, le hacía un, un pequeño análisis, y, puta, yo, se me ocurrió comprarlo en un negocio establecido, y, causa mi error, después tuvieron que pasar varios meses, la compré en el Bio Bio, y, bueno, ahí estaba, ahí estaba todo el gore que necesitaba, la pena máxima, que la única vez que lo dieron en televisión, fue en un canal rock and pop, en la metropolitana, porque, no, no se dieron a otro lado, es decir, los enlaces que se dieron, o, las conexiones, o, los pequeños, los pequeños clips que nos mostraron, fue en el canal rock and pop, porque, venosamente, estas películas, nunca las dieron en la tele, bueno. No, era complicado, que en ese tiempo, eh, bajo, bajo la, como te puedo decir, la política social, que, que, que regía en esos tiempos, complicado que la dieran, imagínate que, el estreno fue, un 13 de agosto de 1992, o sea, recién estábamos saliendo, del, del régimen de Pinochet. Claro. Fija, entonces, ahí, aún, la sociedad está temerosa, temerosa de lo que pensaba, y de lo que, de lo que podría decir. Entonces, o sea, obviamente que, una película de este calibre, no, no iba a poder, no iba a poder ser estrenada, ni emitía. Imagínate, entonces, de alguna forma, si, si lo emitiera a la, la televisora, podría, podría, al tiro, tener una queja. Claro. Digo, varias quejas, varias quejas. A mí hay una cosa que me gusta, de, de la ficha que estoy viendo de IMB, ¿ya? Hay una convención en España, que se llama, eh, la cabeza muerta, que se, se realizó durante 14 años consecutivos, que era, el desafío de encontrar a la rata. Entonces, eh, había, eh, el desafío de encontrar a la rata, fue, durante 14 años, visto, y, ¿cómo se llama? y, y como juez oficial, hecho la, este, este, ¿cómo se llama? Esta convención, el juez oficial era Peter Jackson. Durante 14 años, fue el juez oficial de, encontrar a la rata, como un juego más, en una convención española. Me imagino que, tuvo, bueno, el premio tuvo que haber sido cuantioso, porque, seguramente. Porque si de alguna forma, si de alguna forma, la mono, el mono rata no existe, ya, Peter Jackson decía, ya va a encontrar ese mono, rata, porque sí que, tiene que ser un, una especie de engaño, anclaje, el premio. El premio capaz era, nomás, compartir con Peter, Peter Jackson en la convención, a mí, eso es lo que me gusta también. Eh, a diferencia de un montón de otros lugares, en Latinoamérica, en Occidente, en España, en habla hispana, nosotros no vivimos en la fiebre, ejemplo, hay, eh, en Estados Unidos hay una cacha de convenciones, de eventos que son súper temáticos, de brain dead, de los payasos asesinos, de un montón de personas. De Jason. De Jason también. Del mismo, eso lo vamos a hablar algún día, cuando hablemos de viernes 13, yo tengo un pack de, bueno, un pack de, de las ocho películas, las tuve que comprar, las compré originales, yo como fanático de Jason, las compré originales, y también como buen fanático, vi los, los, los bonus, los bonus. Buenísimo. Ahí vamos a hablar un poco de los, de las, de las, de las curiosidades, imagínate que hubieron, creo que cinco personas que encarnaron a Jason en las nueve sagas, o en las ocho sagas, ya, en las ocho sagas. Entonces, en el convenio aparecieron todos los Jason, ya, y te vas a dar cuenta que Jason cada vez es un ser más imponente, entonces, te vas a dar cuenta que el Jason del, de la octava parte, es un compadre de dos metros, así. Sí, bueno. Y fortachón musculoso, así que chai, entonces, de alguna forma, hay un, como te, hay una mejora, trató de hacerse una mejora, con el asesino, es lo mismo que, también, Michael Myers, pero eso lo vamos a hablar más, más adelante. Me parece muy bien. Principalmente, así como para, para cerrar mis conclusiones, es de estas películas que si o si tenés que ver una tarde o un domingo, con harta papas fritas, acompañado de otra persona, para que también te caigas de la risa. Y por sobre todo, para los que tienen los VHS y tienen DVD oficiales y todo lo demás, tiene un santo grial, porque no está en ningún otro lado, aparte de los torres y todo lo demás. Seamos sinceros, el Gore nunca va a estar en servicio de streaming, hasta que tenga su propio servicio de streaming el Gore. Entonces, aprovechar ahí la instancia, de que vayan a darle, denle un vistazo a esta obra de Peter Jackson, que son caleta, y te aseguro que vamos a hablar de Peter Jackson hartas veces en este programa. Por supuesto, por supuesto. Ya, bueno, la conclusión, la conclusión mía, personal, de lo que yo, bueno, básicamente fue una, una crítica social, crítica social netamente para, o sea, para estudiarlo, para cualquier psicólogo que, que le guste ver todo eso de los problemas, de la, de la pego, ahí, te ve claramente, y aparte, también, hay un trabajo, un trabajo visual, bien, bien desarrollado, te fijas, por ejemplo, en el caso de la maqueta, la maqueta, uno ve, por ejemplo, la maqueta de la, de la madre, de la madre, cuando finalmente se transforma, como yo lo considero como el último enemigo, algo que, son casi dos metros, y la, y toda la estética visual que se hizo, fue un trabajo bien, bien genial, ya, y aparte, bueno, el tío Les, tío Les que, bueno, este, yo lo considero como el subjefe de la película, subjefe, como haciendo la, la analogía entre los videojuegos, cuando finalmente, sale su columna vertebral, sobresale de la espalda, y empieza a mutar, así, como digno de un recién ébil, cualquiera, yo, bueno, así, mi forma personal de verla. De un cadillac dinosaurio, más que de un recién. Sí, bueno, que recién ébil, los mutantes, lo que buscaban, eran mutaciones, de combinaciones, de varias, de varios monstruos, y formas de criaturas, te fijas, entonces, hay gente que adora las mutaciones, entonces, recién ébil, eh, es un canapé, un canapé, no un canapé, sino que una gran cena, de mutaciones, que uno puede ver, analizar, y, o también, verlo, o sea, asombrarse, para gente que más o menos se asombra, y en Bright Dead, se muestra mucho de eso, cuando ve el subjefe, al tío, al tío Les, y a la jefe, a la última jefe, que es la madre Lionel, que se transforma en un ser gigante, que, que, bueno, es recomendable que lo vea, y ojalá, tenga también, usted como, como alguien que ve este podcast, eh, una opinión más o menos parecida, o si la tiene, o si tiene una distinta, eh, puede comentarlo, en la caja de comentarios, ¿ya? mira, ahora, nos vamos a ir a, una pausa comercial, de vuelta de esta misma, vamos al segundo bloque, a la segunda película, que vamos a analizar, estás en, proyecto B, en vivo y en directo, para cuidarnos, reemplazamos muchas cosas, los parques, por juegos en familia, el cine, por el living, estar cerca, por estar seguros, pero hay cosas, que no se pueden reemplazar, como la vacuna, contra la influenza, la vacuna es gratis, para personal de la salud, embarazadas, niñas y niños, mayores de 65 años, pacientes crónicos, y si tienes indicación, de hacerlo, vacúnate contra el COVID-19, y la influenza, revisa el calendario, de vacunación, sigamos cuidándonos, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Regresamos a proyecto B, y en esta sección, del programa, vamos a revisar, los sobas de Devilman, ya de los años 80, junto con Rayo Maro, bien, bueno, hay que decir, que primero, Devilman fue, en primer lugar, se hizo el manga, y su autor fue, Gonagai, contó de 37 capítulos, estrenada creo que en los años 70, y una de las características, de la serie, cuando yo vi en ese tiempo, cuando yo vi unos capítulos, que trataba de ser como, trataba de ser, como los típicos de robots, pero con demonios, o sea, las peleas eran entre demonios, pero, más grandes del porte de una ciudad, se fija, después, en los años 80, se presentó, el primer obra, ya, que se llama Devilman, el nacimiento, que eso es un remake, ya, y parte de la trama, se cambia, ya, para tratar de acortarlo más, posteriormente, se lanza un obra, llamado Devilman Siren, ya, que es la pelea, entre Devilman y Sireno, como dice en español, en Sireno, y finalmente, en el año 2000, creo, si, en el año 2000, se lanza el tercer obra, que se llama Devilman, el apocalipsis, ya, que eso da una conclusión, y hay varios, y se muestra una laguna, entre el primer y el segundo obra, que eso da, que eso da curiosidad, más o menos, de un cuento, personalmente hablando, para mí, para mí, Devilman, es, de esas, series, bueno, primero, hay que ser muy claro, soy muy fanático de Gonagai, de, de toda la vida, desde que tengo uso de razón, la verdad, entonces, el autor, como tal, es, es una maravilla, pero Devilman, yo creo que representa, también, un área muy, muy, una historia, muy, muy del underdog, muy de, muy de, del antagonista, muy de, de, de tocar, tocar los extremos, entonces, los OVAs, a veces son muy complementarios, para no necesariamente, leerte el manga, o sea, o ver a, alguna cosa en Netflix, no, no, literalmente, son súper concretos, vete todo lo OVA, y con eso, capaz, entiendas un poco más de, de, de lo, de lo, de lo concreto, que es Devilman, principalmente, me quiero guiar, con, con, la base de la animación, y como con el tiempo, sigue, ese, es un punto medio añejo, no sé si te pasa, bueno, que como que, eh, han sacado las nuevas de Devilman, que no tan, no son tan nuevas, tampoco, pero sigue igual, sigue con esa, cosa, con esa cosa, media vieja, porque hay que ser claro, con Agai murió hace un caleta, tiempo, entonces, hay que, hay que siga el mismo autor, siguiendo la línea, tuvieron que seguir esta, esta como, resemblanza, de como mostrar algo tan, tan antiguo, sin cambiarle nada, porque hoy en día, bueno, está muy papa en la animación, darle nuevas visiones, o darle nuevo aire, a franquicias, antiguas, que después salen como, desperdiciándose, por, por estas mismas decisiones, Peter, no sé, no sé qué opinas ahí, ya, yo, lo que yo creo, por, por crítico, por, por como, como crítico, yo creo que el, lo que es la, la animación de Netflix, se hizo para, bueno, una remasterización, para los fanáticos, ya, entonces, o sea, todos fanáticos, va, no, no, no quiere que se vea, una mezcla, o de alguna forma, algo que, que perturbe la trama, a la que están acostumbrados, a leer, a leer o a ver, te fijas porque, por ejemplo, si uno ve lo OVA, ya, eh, lo que, la, la parte sangrienta, que no, que no, que, que no se podía mostrar, antiguamente, en el anime, en los años 70, se mostró en los años 80, ya, entonces, eso de alguna forma, también, gustó, al, a los, a los fanáticos, más antiguos, o sea, ahora si Netflix, va a lanzar, eh, bueno, si lanzó el anime, yo creo que va a ser, para, para los fanáticos, antiguos, los antiguos, entonces, no, no, no creo que, si uno lo ve, por ejemplo, como fanático, va a querer que, no, no, no se le cambien algunas cosas, pero, pero, hay caletas de hueones, que, no les parece, por ejemplo, el Devilman Cry Baby, que está en Netflix, hay caletas de personas, hueón, que dijeron, que concha su madre, está pasando acá, porque hay técnico, en esta hueá, porque es esto, porque me cambiaron esto, porque hay tanto, tanta metafísica, hueón, porque, porque, ¿cachai? porque, bueno, personal, esa cosa que te tengo que explicar, bueno, personalmente, recién te estaba hablando, porque, yo, tal como le pasó a los críticos, a la crítica, yo también vi el Devilman de Netflix, y aguanté solamente cinco capítulos, y, y después no seguí mirándolo más, y después, como que, violaba tanto lo, a lo que yo estaba acostumbrado a ver en los años 80, que decidí no acordarme de eso, por eso es que di una, un análisis tan pobre, el Devilman de Netflix, porque, a mí simplemente no, no, no me gustó, no me gustó, los colores, por ejemplo, porque, bueno, yo debo ser sincero, para mí, Devilman, comencé a ver el del año 80, entonces, la, la trama oscura, y bien latente, o sea, si uno ve, por ejemplo, desde el comienzo, solamente, bueno, la parte diurna, se ve cuando muestran la vida del protagonista, ¿ya? vi unos cinco capítulos, y después, dejé de verlo. Mira, es que el prisma, porque yo creo que la gente lo entienda, weón, porque esta discusión, yo creo que todos lo van a tener, de lo nuevo a lo viejo, 1972, cuando se crea Devilman, Gona Gai no tenía muchas expectativas sobre esta weá, y por sobre todo, la trama oscura, porque Akira, es un cabro tímido, inocente, bondadoso, weón, que tiene bastante alejado de lo que es, y lo que, se trata, trata de transformar, eh, eh, a base de esto, en general, Akira puede controlar un demonio que tiene, el demonio interno que tiene, ¿cachai? los poderes internos que tiene. Gosta, Gosta, que ahí misma la película, dice, una persona de corazón puro, puede dominar al demonio que lo posee, porque, recuerda que, en la parte del Black Sabbath, eh, lo principal, que, para, para, para despertar, para despertar, para abrir la compuerta, que, del cielo, que, en donde llegan los demonios, tiene que ser una parte central, en los pecados más, se puede decir, en los pecados, bueno, si uno ve, por ejemplo, la escena, del despertar de los demonios, el Black Sabbath, es una fiesta, es como casi una orgía, ¿cachai? Entonces, ahí, total, pues ahí los compadres bailando sin ropa, hay típicos de, de las, de las mujeres mostrando los senos, te fijas, ahí se ve sexo, pero, no te muestran sexo explícito, sino que, te dan una, un anuncio, de que aquí, se está, bueno, están los pecados más oscuros, la gente tomando, broncas, que hay peleas por todos lados, y ahí, el, el amigo de Akira, quien después, en el amor, se convierte en el Lucifer, dice, lo principal, es despertar tus instintos más oscuros, entonces, ahí revienta la botella, y comienza a matar a tajo y estajo, a toda persona que ve, entonces, ahí, ya, la, la persona que, que cae más horrorizada, la persona más horrorizada, que, 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 es la que se, es la que se, la que se lo posee el demonio, ¿cachai? son personas que, que, no, 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 simplemente, no, no, no razonan, no llegan a acuerdo, no llegan a acuerdo, por ejemplo, en el volumen 1, en 1987, cuando vemos Génesis, vemos todo esto, vemos como Génesis se transforma, bueno, en, yo creo que en un inicio, en un puntapié, para entender un poco, como es la visión de Conagai, más que nada, en Devilman, y después, en el volumen 2, de 1990, que, eh, Shiren, o Siren, como tú decías ahí, uno queda entender, o entiende un poco, de que, cada uno, tiene un demonio, que cada uno, tiene una lucha, que cada uno, tiene problemas, pero, más aún, que cada uno, tiene que superar esa hueá, entonces, a la larga, es como una retórica, de los demonios, que dominan la tierra, y como se lucha, eh, a base de la muerte, a base de la evolución, sin límite, weón, entonces, eh, de, de, por sí, weón, eh, a mí me, me, me parece que, eh, Akira Fudo, es un personaje, que, es entrañable, que con el tiempo, eh, no, no se va a poder encontrar otro Akira Fudo, entonces, cuando nos muestran, en la versión de, vuelvo a repetir, de, de, de Netflix, eh, a la larga, weón, a la larga, es la misma retórica, es la misma, la misma premisa, pero llevado los tiempos, actuales, porque estamos hablando que esto es del 2018, igual esta weón de escaleta es más vieja que la cresta ya, ¿cachai? Entonces, eh, es una visión, que creo que, es buena, que la vean, porque a la larga, y en la corta, esa es la misma trama, ¿cachai? Eh, oye, Radio Paro, te voy a hacer una pregunta, ¿tú viste la, la versión de Netflix o no? Es que, y la Cry Baby sí la vi, po, esta sí la vi, la vi completa. ¿Y qué te pareció, personalmente? Yo no la vi, es que es lentita, weón, es lenta, entonces, ah, lentita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues estamos acostumbrados que en Devilman a un segundo pum explota la mecha, weón, y están todos, están casi todos muertos, no, esta weón, esta weón es lenta, esta weón es pa' verla, ¿cachai? Es pa' verla tranquilo, y ¿sabes por qué es lenta? Porque las generaciones se acostumbraron, y esto de verdad lo veo, lo digo muy en serio, a un, a saber de personajes antes de que exploten los personajes, ¿cachai? Entonces, eh, desde, desde esa cosa, el patrón básico, como se le dice, entre comillas, yo creo que se empieza a diluir un poco también un poco la trama de lo que sería literalmente, eh, la esencia de Devilman, entonces es como una esencia, tiene, tiene algo de Devilman, pero no lo es, ¿cachai? Entonces, eh, tenéis que ir con esa parada, ahora, yo siento personalmente, que, eh, esa parada de lo nuevo y lo viejo, eh, hay que a veces tirar estas, estas panderitas que tenemos, weón, de decir, chucha, no voy a ver esta weón porque no es como la antigua, claramente no es la antigua, weón, porque, bueno, acá y vuelvo a repetir, está muerto, y no, no va a haber, no va a haber otro Gonagai, nunca, jamás, ¿cachai? Entonces, como no va a haber otro Gonagai, weón, claramente otros sucesores, ejemplo, eh, acá estoy viendo el autor, eh, que también es un aficionado, de, de, ese, Masaki Chihuahua, director relativamente conocido en el plan internacional, eh, gracias al primer largometraje que tuvo, llamativo, se llama Mean Games, y tiene una trayectoria súper buena, weón, así como, The Tide, Timey, Galaxy, Kaiba, Ping Pong, The Animation, y la última del 2017, Nightly Shot, Wall, Wall, Gears, Look Over the Wall, eh, que son, son buenas, son buenas franquicias, o son buenas cosas que, podemos ver un poco de cómo va la, la mano con, con este, con la visión del autor, ahora, cómo le vamos, y cómo le llegamos a las nuevas generaciones, esa es la weá, pues, cómo hacemos que, Devilman, siga a las nuevas generaciones, que haya esa semblanza de gonna guy, hacia las nuevas generaciones, eh, es importante saber que nosotros, nosotros ya somos, ya vimos esta weá, ya la disfrutamos, entonces, ¿qué es lo que pasa? debemos hacer que, la gente actual, los niños de hoy, o los adolescentes que quieran ver esta weá, la disfruten, tal como lo disfrutamos nosotros, ¿qué ché? por eso también hay caletas de reboot, que a la larga terminan siendo, una mierda, entonces, es bueno que, desde el nivel, cinematográfico, le den una oportunidad, a Devilman, Crazy Baby, y, que primero, antes de ver Devilman, Crazy Baby, bueno, vayan a darse, eh, y, y Chiren, que son, también, otra, muy, muy buena, bueno, esas son mis, conclusiones así, pero, rotundas de Devilman, ya, las, las conclusiones personales, Radio Varro, las mías, lo voy a hacer en base al, a lo del año 80, ya, el nacimiento, Chiren, y finalmente, Amon, Amon, ya, cuando uno, ve, esos treobas, y, uno puede ver, el, bueno, el análisis que hicimos, fue de que, ya, Devilman, bueno, hay una especie de filosofía, se podría decir, o pensamiento, de que, el ser humano, puede controlar, las emociones más primitivas, te fijas, y si uno no las controla, va a ser, de alguna forma, eh, controlado por el demonio interno, te fijas, después, la pelea contra Siren, ya, Chiren, eh, es, básicamente, una pelea, una pelea, si, después está en una pelea, y, y tiene mucha más acción, te fijas, es una acción que, que, desde que, desde el comienzo, hasta el final, cuando, porque, a esa edad, ahí uno sabe que, Chiren es una de las, rivales más, eh, obsesionadas con Devilman, ya, porque, ahí, dentro de la serie, te da cuenta que, que, Chiren, lo único que quiere, matar a Devilman, a Devilman, todo el rato, todo el rato, ataca la casa, ataca la familia, te fijas, hasta que, finalmente, por sacrificio de una criatura, que amaban a Chiren, que amaban a Chiren, ya, eh, pudo hacerle frente, y lo dejó mal herido, pero, hasta que, finalmente, no lo derrotó, no derrotó a Devilman, y ahí murió Chiren, así, tristemente, murió, y en el caso de Amon, en el caso de Amon, eh, el autor, el autor del, del anime, se nota que, quiso, quiso de alguna forma, dar como una, como que, dar el punto final, y el punto final, lo quiso hacerlo con todo, o sea, ahí, si uno ve el Amon, no hay contemplación con nada, ni siquiera con la, con la amiga del, del, ¿cómo se llama? Akira, sí, Akira, la amiga de la Akira, el, el hermano de la amiga, todos terminan muertos, y uno los ve, y una cosa cruel, típico, típico, y lo más feliz que se puede, es ver un apocalipsis, ya, y finalmente, el mejor amigo de, de, de Amon, era el mismo Lucifer, quien, quien hace todo, Kiko, ¿a ti que se vea, ese, 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 es el mejor giro, esa wea? Sí, no, es una cuestión que a ti te, 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 como que te, no, no puede decir que te violeta, sino que, te choquea, te choquea demasiado, es tu mejor amigo, quien, más encima, hace un, no, no, mejor prefiero, no, no hablar para no, no poderla, pero, queda hasta ahí no mal, el análisis. Perfecto, recomendamos que, vean todo lo que es, Devilman como tal, lo pueden encontrar en Netflix, y en algunas plataformas de descarga, más concreta, pero si quieres comprar el original, hay un montón de lugares donde venden, los DVD originales, o los VHS originales, para que vaya a dar una vuelta. Ya, debo, debo decir, sí que el anime del año 72, está disponible en YouTube. Completito. Hay muchos capítulos. Completito. Casi completito, sí, casi, o completito, no, no sé, yo vi varios capítulos, ahí en YouTube, para que usted los vea, haga el análisis. Algunos están censurados, por eso no están en la lista. Ya, algunos están censurados, ya, y, los del 80, creo que sí, también están en YouTube. Para que le vayan a dar una vuelta, porque de verdad, es bacán. Justo en este periodo de encierro, le recomendamos con harto cariño, lo que estamos hablando hoy. Hoy se nos fue súper rápido el programa, Peter, güey. Súper, súper rápido. Vaya. Yo, personalmente, con usted, Radio Maro, conversando sobre temas que nos apasiona, bueno, que a mí personalmente me apasiona, fue muy entretenido, y se nota que tengo, por fin, un compinche, o alguien con quien conversar estas cosas, y, al mismo tiempo, transmitírselo a usted, a la gente de la audiencia, o a los que, a futuro, van a estar, viendo, y escuchando el podcast. Principalmente, agradecido por la oportunidad, amigo Peter, por, por donde nos estamos viendo, en el, en su canal, y en el canal de Kumite, agradecido, por sobre todo, darle una, vayan a darle una vuelta al canal del Peter, que, está bien, está en la descripción, su canal, para que le vayan a dar un me gusta, vayan a suscribirse, y por sobre todo, vayan a darle apoyo, que eso es lo importante. No queda otra más que despedirnos, limpien sus, sus VHS, porque vamos a desempolvar una cachá de contenido bacán en este programa. Así mismo, amigo Rayo Maro, así que, chiquillos, hasta el próximo podcast, y vamos a estar revisando una montonera de cosas que, posiblemente, yo los descubrí, por mi, por mi curiosidad, ya, y ojalá que, ustedes también, compartan, sus curiosidades con nosotros, por ahí en la, en la caja de comentarios, ya, cualquier petición, nosotros, lo vamos a hacer presente, ya, lo, lo vamos a cumplir, en lo que sea posible a nosotros, ya, y a eso, yo me comprometo, personalmente, ojalá que, bueno, Radio Maro, yo creo que también, cualquier petición, con respecto a películas, oye, Peter habla de esta película, yo, lo, lo voy a tratar de hacer, junto con, mi amigo Rayo Maro, así es, nos vamos, que estén muy bien, cuídense mucho, esto fue, Proyecto V. Chucho, charla y uitopo la y Gracias por ver el video.